Todos los años, cada grado tiene un acto para desarrollar en el momento de la efeméride que le toque y a nosotros nos tocó el 10 de noviembre, el Día de la Tradición. La verdad que lo decidimos trabajar como proyecto y fue a lo largo de toda la semana que presentamos todo el trabajo del aula. ¿Cuáles fueron algunas de las actividades que hicieron en la semana, más allá del día de hoy, que fue el acto principal? Principalmente nos abocamos a tratar de transmitirles a nuestros alumnos la identidad nacional que forma parte de nuestra historia, de nuestros pasados, venimos de allá y ellos tienen que seguir contagiando a las futuras generaciones. Ese fue el objetivo principal del proyecto. Después hicimos distintas actividades, averiguamos mucho sobre el Martín Fierro, esta obra gauchesca, literaria, la trabajamos un montón, ellos aprendieron versos, hicieron grupos, pudieron desarrollar también distintos momentos para presentarles a los chicos de toda la escuela durante toda la semana, como decía Nancy recién. La verdad que fue súper gratificante y hoy en el acto los bailes bastante informales, porque de eso se trata, de que todos nos contagiemos y que realmente sepamos de dónde venimos y formemos nuestra cultura popular. Vi también presencia de mucha familia y en una parte muy especial y emotiva a los chicos bailando con sus abuelos. Sí, la verdad que surgió la idea de convocar a los abuelos para bailar un pericón, entonces se los invitó, el que quería, el que deseaba bailar con su nieto, lo podía hacer. Así que bueno, el cierre del fogón de hoy, porque hubo baile como cuarteto, chacarera, gato, y cerramos con un pericón bailado con los nietos y los abuelos. Bueno chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y mañana nos falta la merienda tradicional, pan con dulce de leche. Mate y teneré. A ver, vamos a explicar bien, entonces mañana queda la última actividad, ¿qué va a hacer? La merienda tradicional, el dulce de leche es nuestro, así que decidimos hacer pan con dulce de leche y tereré o mate para los que deseen.